De verdad que estamos muy agradecidos por la obra que el licenciado Navarro viene a inaugurar el día de hoy. Es un impacto muy grande para la comunidad educativa. Los niños están muy contentos, las actividades se pueden realizar con mayor facilidad, siempre viendo para el bien de los niños en su educación, en su desarrollo. Y es un honor recibirlo aquí agradeciéndole de esta manera. Nos beneficia a los niños más que nada cuando hacen sus actividades deportivas o cuando tienen algún evento. Eso es lo que más, porque la verdad sí batallaban mucho para eso en cuestión de cuando salían y había altas temperaturas. Sí había hasta niños que estaban con insolación y todo eso. Entonces la verdad estamos muy agradecidos con el presidente porque nos apoyó en esta ayuda. Agradecemos al presidente municipal, Juan Manuel Navarro, por dicha construcción. Ya que estuvimos gestionando y como padres de familia, maestros, ahora sí era una necesidad para nuestra escuela y ahora gracias a ello los alumnos van a poder realizar sus actividades al aire libre sin que el sol los perjudique y otras actividades que fortalecen la convivencia aquí dentro de nuestra institución. Principalmente es en beneficio de los niños. Hoy día la situación climática es muy grave. En el turno vespertino, un horario donde los niños tienen educación física de 2 de la tarde a 5 de la tarde. Claro que los maestros también somos beneficiados. Podemos realizar actividades culturales, actividades artísticas fuera del salón. Y lo hacemos con mucho gusto, con mucho entusiasmo y sobre todo que el interés superior sea la niñez. Gracias. 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 Gracias.